hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo más este día nos encontramos otra vez en guatemala sí señor lo que vamos a hacer nomás poniendo pie tierra chapina probar los panes chucos que me están comentando que por aquí hay venta de panes chucos bichos por el momento nos vamos a quedar en este hotel que se llama las américas luego les parece que va a ser en otro vídeo les vamos a mostrar las instalaciones el room tour los cuartos las piscinas pero ahorita lo que nosotros queremos porque a las 3 de la tarde es cuando uno se puede entrar ahorita pues no se puede entonces tenemos que ver qué es lo que podemos hacer en estos momentos me comentaban que aquí cierran porque viene mucha gente a hacer ejercicios ya les vamos a poner el nombre de la calle donde estamos ahorita gente hay mucha gente caminando gente en bicicleta paseando perritos a esta hora domingo se pone muy bonito déjeme decirle que el clima ahorita está fresquito está bien rico así que por estos lados porque como dicen que hay hay mucha gente hay ventas de ahí de ahí correctones para comprar panes chucos bichos así que si te gusta este vídeo recuerda dejar tu like bueno ahí estaba viendo que dice calle 9 estamos en la zona 13 bichos vamos a ir por aquí es que las cierran los domingos los domingos cierran esta calle no porque normalmente aquí pasan el gran vergo de carro bichos y vamos a preguntar bien por donde los alquilan vamos a ver cuánto valen vamos a buscar los panes chucos vamos a buscar los panes chucos que eso es lo que nos están diciendo que debemos de probar ahorita y déjeme decirles vamos a buscar los panes chucos muchacha como se llama esta calle? avenida las américas avenida las américas y todos los domingos cierran todos los domingos tenemos la pida y hasta que hora se cierra esta calle? a las 2 de la tarde este es 10 de la mañana a 2 de la tarde y aquí que más solo para que la gente venga a caminar exacto y con bicicleta realizar algún deporte correr vamos vamos ok muy amable gracias para servir bueno así que ya pedimos bien información porque pues si hay que dar algo bueno no a media vaya bien que los domingos cierran la avenida las américas y fíjate que hay bastante gente mira viene gente patinando mira luigi chago 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 chalo mas eddy con todo ya ves ya vamos a alquilar unas escudas para que nos de bueno aquí como un parquecito a la vez también va si y aquí hay bastantes hoteles de bichos no hombre que cachimbo gente y lo que me estaban comentando de que comenten eso no que es obligación obligatorio andar tu mascarilla bien puesta aquí en la calle bueno obviamente es donde hay eso yo no lo sabía en el salvo si quieres andar y si no no verdad no pasa nada pero aquí te puede parar la policía te pueden poner una toquela no se que onda pero si es muy importante que usted ande su mascarilla esta pelado bien ya nos vamos a montar en una de esas y solo pones bien el amarrado el tripo de ahi porque si esta larga la calle 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 sabes como me imagino las fiestas de san salvador también el 15 de septiembre o las fiestas de patronales que viene el correo bueno si de aquí para allá es un gran cachimbo de gente un vergo que bonito aquí mira pero fíjate que a pesar de que solo es una calle como viene gente va pues si que decís vos no voy a caminar gente que le gusta hacer gente que le gusta hacer pero solo domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde ah solo son 4 horas solo 4 horas y ya vamos a ver el tráfico ya mas tarde vamos a ver como pasa el carro si es que ajá entonces mira hay un avioncito ahí mira de guachá si y nosotros buscando panes chucos entonces estamos aprendiendo a andar es difícil vamos a abrazar de aquí los amigos de Max se puede encender en la parte de acá este tiene modo sport ajá con este modo llega al máximo de velocidad que son 25 kilómetros por hora que es lo que lo ve bueno tiene un modo caminata que lo más que llega es de 3 a 4 kilómetros que le sirve para poder ir a la par de años que quiera más y en el modo drive le llega a un borde a un máximo de 15 a 18 kilómetros por hora pero el más común que usa ya sea drive o sport depende que tanta velocidad necesita nosotros queremos un chinga queremos salir para ir de tal de carro entonces acá lo que tiene que hacer es impulsarse un poco ajá y presionar el acelerador y ya el avance y hasta el freno ajá y ese es el freno y mantendrá grabado va a quedar no pasa el suelo joder tengo miedo si tienes que agarrar un poquito y ya tienes que agarrar un poco y ya te voy a agarrar un poco más de 30 lo voy a agarrar un poco más de 30 lo voy a agarrar un poco ¿a dónde puedes poner la cámara? a donde puedes poner la camara para llevarlo, no, con una mano no vas a poder vamos a enfriar la camara aquí, no hay problema vamos a enfriar la camara y esto que costo tiene por si alguien la quisiera alquilar por ejemplo si es esta versión que era la que tú estabas usando que es la versión PRO se tiene un precio de $5,499 y la otra versión que es la versión normal por así decirlo esa te tiene un precio de $4,599 ¿cuándo? si, puede ser todavía probala hijo ah no, está de jana tupe lupe, señor el éxito este botón este botón este botón y le damos al suave y empieza a acelerar hay que bajar la patilla mire la patilla y que me caigo no pasaste el suelo hijo tu puedes lupe, dale dale acelera pues no, pero si se siente bueno y en dólares ¿cuánto es? es que es $770 $770 creo que está el dólar ahorita son $5,499 $770 sería aproximadamente entre $710 y $715 ¿cuál es la patilla? la versión PRO que era la versión que tú estabas usando la otra versión estaría saliendo en... ¿como te le llaman aquí a eso? escute escute ajá vayan me han dicho aquí está el precio de $770 está bien buena eso, volado la otra versión estaría saliendo en $597 aproximadamente ¿y eso ustedes lo tienen de muestra ahorita? ahorita los trajimos acá para que los puedan conocer los puedan probar puedan sentir la experiencia de manejarlo ajá pero siempre los tenemos disponibles y así por hora no las alquila? o por tiempo así? no, por hora no de hecho ahorita los trajimos aquí para que los puedan probar sin duda ajá para que no tengan la necesidad de utilizar uno de los clientes de los que están por ahí que vale no sé qué tal el gusto hola quedo pobre ahí gracias huela Luis mira mala noticia Luis que si se pasaban de 5 minutos les iban a cobrar ¿qué pasa? son $150 que salen pues yo no sé cuánto te... yo por eso nomás me fui los matitos vos me dijiste no, era prueba para que fueran lejos $150 Orlando que es el precio de los amigos de Max sí, ya les pregunte el precio de las scooters de $500 y $700 barato de llevamelo ya eso vale sí, el precio es que ellos no las alquilan ustedes ya están dando muestras para que la exhibición así que el chambre ya se los pase para hacer datos ¿Hasta donde se fueron? Pues fue campero, porque venimos de fácil A ver culo fueron No, a ver culo A ver culo, a la chupina Ahí no me duele la garganta Ahí no me duele Estos fueron a ver Estos fueron a ver a las evitas Andábamos con la gallo ¿Que andas hablando? Yo no te mandé ver culo Yo te mandé a probar la escuta Andábamos con la gallo ahí Ya escucharon la gallo? Ya Mixa Mixa Mixi Mix Hey Orlando Mixi Mix ¿La gallo? No Ah esta mal Mucho alcohol Así que nosotros vamos con los panes chupco Hey muchas gracias por la Un saludo que quieran mandar Un saludo que quieran mandar Ahí a las novias A la jevita A la jevita Ya me vieron todas A la crush A la crush Pues si Mira ahí te mando un saludo Un saludo para todos Que les vaya bien Un saludo para todos Que les vaya bien Gracias a Dios Muy amable Gracias 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 Suscríbanse Suscríbanse Los panes chupco Que aparecen los teletrojecidas Ya tiramos el alto spam Un saludo Hey pero suscríbanse para que vean ahí el video ¿A que canal es en el que están? En Youtube En canal de Youtube estamos ¿Cómo se llama el canal? Estefany Bloor salvadoreña Ah bueno Ahora lo vamos a buscar Tenemos de la del salvadoreña Sí porque así no No la van a encontrar Sí Tirándome el alto spam Sí Mira que chico Bueno Ahorita como venimos de este lado Aquí como que para abajo Hemos encontrado Allá está como una avioneta Aquí está un helicóptero Hey mira Mira los buses ¿Cómo están aquí? Buena Qué perro Está cholo Sí Tipo metrobús Tipo los desintradantes Sí Como los desintradantes Ya estábados Que desaparecieron Pero A mí me gustaría montarme en un bus Pero como no conozco No sé por dónde me voy a dejar A la ventana Sería bueno montarme en un bus Sí Sería bueno Que sea un pedazo Ojalá logremos Si logramos Vamos a hacer un video Como son los buses De Guatemala En El Salvador Qué perro Lo dije Luis Como son los buses En El Salvador En El Guatemala Que es Vamos a caminar Vamos a ver Qué más hay por allá Es que dicen Aquí está cerca del aeropuerto Ajá Si logramos captar un avión cerca Se los vamos a mostrar Porque aquí Al otro ladito Está lo que es El aeropuerto El aeropuerto Así que no Fíjate que es el logo De ese volar El país Como que es de la despensa Don Juan Va que sí Te parece Va que sí Va así que nosotros Vamos a caminar El aeropuerto Si Vemos Veamos El aeropuerto En el avión Volaris En el avión Volaris 180? por allá si estaba no salía, mejor venirse en bus no voy a bajar nunca había visto una avioneta tan cerca no, ¿vos? no, ni yo, mira es la voz, ella ya se ve la avioneta no, pues no sale ahora a ver por los edificios, los palos quiero ver, ah, es que voy allá va ajá, mira, a ver esteban, algo curioso de este parque que como si fuera el parque de las gatas porque hay un vergo de gata, pao es verdad, hace rato ya vimos como varias yo creí que era solo una, pero huevos han salido un vergo entre medio de los, tal vez lo hagamos ver una ay, como se oyen los aviones ve a ver uno, ve a ver allá está una, vení ¿dónde? allá se ve ahí está el cholo si mira una negra una negra allá está otra, ve vuela andamos visitando aquí, porque se van se asustan pues si, como nos ven, escuchan el ruido de nosotros aquí está muy hermoso vuela vuela ojalá que logremos hacer uno nunca había visto un parquecito así y que hayan ratas fíjate de colores y cholas de colores y de sabores, bicho es que aquí está la fuerza aérea, mira de Guatemala por eso que hay bastantes cosas y más que si vivías aquí el ruido de los aviones a cada rato aquí como que está el aeropuerto también en la calle 11, dice va calle 11, zona 13 en la zona 13 porque Guatemala está dividido por zonas mira, fuerza guatemalteca mira, ahí está el aeropuerto, bicho mira, mira hasta el aeropuerto ve fuerza aérea guatemalteca mira, papu qué opinas, niña epicardos de avioneta que es vamos a tirar el alto spam, bicho si ustedes quieren fotos bueno, si quieren ver fotos de aquí, ahí se las vamos a estar dejando mi Instagram bueno pues mi gente hermosa aquí terminamos nuestro videito aquí en Guatemala, espero que os haya gustado hayas disfrutado de estos videos se vienen más videitos de aquí de Guatemala mi gente hermosa así que siempre deja tu like nos vemos en el próximo video no sé cuándo, no sé dónde, pero que vamos a traer contenido y adiós